De verdad que qué feo lo que le han hecho a Tristiño en el día de hoy. Sé que le llaman tigriño, pero yo le he bautizado hoy como Tristiño, porque vaya presentación más bochornosa, no ha habido público, ha sido ni siquiera el presidente, lo quieren comparar con Hendrik y ningunean al pobre Tristiño. ¡Comenzamos! Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas al segundo vídeo del día de hoy en el que tenemos que hablar de esa presentación. De verdad, qué bochorno. A mí me ha dado pena por Tristiño, porque claro, se ha ganado el mote de Tristiño por la presentación tan triste que ha tenido. Y he dicho, hombre, le llaman tigriño, pues nada, pues Tristiño se ha quedado, porque claro, o sea, ha sido vergonzoso. Este jugador le quieren poner a la altura de Hendrik, del estatus de Hendrik, y viene el jugador y no se presenta ni Juan Lapuerta a la presentación. Ha sido un auténtico bochorno. Y también tenemos que hablar, que no lo he dicho a la entrada del vídeo, de Javi de Gardener, que está un poquito nervioso. Ayer en el postpartido no hablamos de que insultó al árbitro y que, bueno, le permiten absolutamente todo. Y luego tuvo un enganchón también en la rueda de presa. O sea, se le nota nervioso al constructor. Cuidado, porque a lo mejor no le está saliendo bien el cemento o el césped no estaba a su gusto. Y entre que es constructor y jardinero, pues no le están saliendo bien las cosas. Vamos a ver qué ha pasado en la presentación de Tristiño, porque de verdad, qué poquita vergüenza el FC Barcelona, cómo tratan a los futbolistas nuevos. Mira que viene para seis meses, porque no le pueden inscribir más. Le inscribirán. Pero vamos, le han tratado fatal. Vaya ninguneo al pobre de Tristiño. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en el día de hoy. Vito Roque se presenta a solas. Tristiño le han quedado solos. Juan Lapuerta, presidente del Barcelona, no acudió por motivos de agenda a la premier del delantero brasileño, que apenas contestó tres preguntas del presentador del acto. ¿Será el socio 147.522 del club azulgrana? ¡Madre mía! Con apenas cuatro horas de sueño después de regresar de las palmas, Vito Roque fue presentado como nuevo jugador del Barça hasta el año 2031 con una cláusula de 300 millones de euros. Una presentación algo fría en un día desapacible en la ciudad deportiva y con la ausencia de la cabeza visible del club. Juan Lapuerta, de viaje estos días por Dubái, no llegó a tiempo a la premier del brasileño, que básicamente repitió lo que viene haciendo desde que aterrizó la semana pasada en Barcelona. Es un sueño hecho realidad y que si añadió algún secreto de cómo fue su debut como jugador azulgrana. Javi me dijo que estuviese tranquilo, que solo jugase y que marcase. Dijo con esa sonrisa que muchos brasileños traen de fábrica. Pues este no estaría muy contento, la verdad, porque vaya presentación. Antes de Vito Roque, que agradeció a los compañeros el trato recibido desde su llegada y que recibió el obsequio del carnet de socio tradicional en todos los fichajes del Barça. Habló Rafa Juste, vicepresidente deportivo de la institución azulgrana. ¿Sabéis lo que representan los brasileños para nuestro club? Todos ellos tienen una sonrisa, además de su calidad y su magia. Y Vítor tiene lo que falta mucho en este mundo. Como decía Javi cuando le pregunté, es una bestia competitiva. Me gustó mucho su implicación. Ayer mismo estuvo en un acto de peñas y ya conoció por qué somos más que un club, supongo, porque pone más de un club. Más de un club, pues no lo sé, sí, sois muchos los del antimadridista fútbol club. Juste dio las gracias a Deco y para cerrar el acto quiso poner en valor la victoria del Barça en Las Palmas. Ayer pasó algo muy importante, un mensaje muy positivo. Cuando Gundoflan marcó el penalti, todo el mundo hizo una comunión enorme y eso es lo que Javi dijo que es ser una familia. No es ninguna palabra vacía y necesitamos de esta alegría de jugadores como Vítor para que este grupo sea cada vez más potente. Es curioso que hablen en esta presentación de sonrisas y de lo que se necesita en el FC Barcelona. Es la risa de los jugadores brasileños cuando ha sido la presentación más triste de la historia del fútbol y por eso se va a quedar como Tristiño. Como le llaman Tigriño, pues nada, pues Tristiño va a ser aquí en el canal y este hombre, pues la verdad es que tiene que ser jodido, que te digan que vienes a ser el delantero, etcétera, y que hay mucha ilusión por tu fichaje y luego no aparezca ni el presidente. Hombre, yo creo que no hubiese pasado nada ya que ha debutado, que muchos de vosotros me preguntabais que si podía debutar, claro que puede debutar, si ya está inscrito en la liga, da igual que se le presente que no y eso de que firmen ahí unos papeles esos papeles no sirven para nada, pero en ninguna presentación, ¿eh? En las presentaciones cuando veis que están firmando ahí al lado del presidente la del Real Madrid, la del Barcelona, el de cualquier equipo, eso es de pega, es para recuerdo y poco más, no son nada vinculante, todo lo vinculante ya se ha firmado antes, no se firma en el acto de presentación, yo pensaba que la mayoría de vosotros sabíais que en esos papeles que no es nada, o sea, realmente firman pero no tiene nada, o sea, lo que es vinculante y el contrato y todo eso se firma antes de ese acto que simplemente es por el postureo de ver cómo firma y ya está, eso también pasa en el Real Madrid, por lo tanto podía jugar ya que le permitieron pues inscribirse cuando se decía que no se iba a poder y iba a venir como cedido y no sabemos si es que se le autocede el FC Barcelona, no sabemos absolutamente nada de esta operación, pues como cualquier cosa que hace el FC Barcelona, que al final son todas que están ahí rodeadas de misterio y es todo pues poco transparente y es lo que pasa en el FC Barcelona, pero sí, sí podía jugar porque ya estaba inscrito en la liga y Javier Tebas había dado el ok a su equipo, al equipo de su amigo Juan Lapuerta, entonces pues bueno, más allá de eso podía jugar, entonces después de jugar, lo que os decía, al final qué más dará, que le presentes tres o cuatro días después que ya da lo mismo, al final que sea una presentación en condiciones, que pueda ir la gente a verlo, que no sé, abrir las puertas para que la gente vaya a verlo, lo que pasa es que claro, si abren las puertas y no van ni a ver el entrenamiento que están todos los jugadores, pues imagínate si abren las puertas para ver a Tristiño, pues a lo mejor no va a nadie, entonces claro, ahí es donde está el problema, pero realmente, hombre, yo creo que el presidente tiene que estar, ¿no? Eso es como, no sé, si presentan a Hendrik y aparece Emilio Butragueño, pues no hombre, Emilio Butragueño está bien que esté, pero el que tiene que estar es el presidente, el presidente es el que tiene que dar la bienvenida a un jugador que se supone que lo quieres poner en valor, luego ya es otra cosa lo que haga en el campo, y yo no voy a ser como los que se rieron de Vinicius cuando llegó y hacían mofas, porque claro, si empezamos a hacer lo mismo que ellos, ayer el remate que hace Tristiño, la verdad que da vergüenza ajena, da vergüenza ajena, pero es normal, el chaval acaba de venir a España, pues lo lógico es que falle, que esté nervioso, y es lógico que falle esas situaciones, o sea, que tampoco hay que darle más importancia, pero claro, si hubiese sido a la inversa, pues hubiesen hecho los Cristóbal Soria de turno, los J. Jorge, y toda esta gentuza, pues empezarían a hacer, pues, gracias, y vídeos mofándose del pobre chaval, que viene con 18 años, y pues es normal que falle, ¿no? Al final es lógico y normal, pero más allá de eso, pues yo que sé, al final creo que se le debería haber dado más importancia, y lo que os decía, tenía que estar el presidente y no está, y el chaval tendrá que pensar eso, hombre, me están diciendo que soy importante, que voy a ser importante y no está ni el presidente en mi presentación, que como digo, luego en el CESP dictará sentencia, pero desde luego, si ilusiona el fichaje, el mensaje que estás mandando no es que ilusione, si tú fichas, ya verás como cuando Hendrik estará el presidente, lógicamente, lógicamente, si Dios quiere, pues estará el presidente en esa presentación, y desde luego, vamos, hay que darle una importancia, hay que hacer un acto en condiciones, y no lo que hemos visto hoy, que es que mirad el esperpento que se ha visto, ¿Vosotros os imagináis a los miembros de la Dinojunta ahí dando toques con Hendrik ahí, de cualquier manera, o Florentino, y ahí de casondeo, no sé, o sea, hay una presentación que dices tú, pero ¿qué es esta tristeza? Entonces, claro, se va a quedar con tristiño por eso, porque es que de verdad, o sea, el chaval da unos toques, que sí, que hemos visto ahí cómo daban los toques, pero luego ponerse ahí el vicepresidente a dar toques, si es que lo hacen todo fatal, lo hacen todo fatal, hacen fatal hasta las ruedas de prensa, porque Javi todavía no se ha enterado que en las ruedas de prensa hay que comportarse, lo que pasa es que para él es muy fácil, porque como le comen los huevos todos los periodistas, porque como es el entrenador del FC Barcelona, le comen los huevos, pero la realidad es que no maneja nada bien las entrevistas y las ruedas de prensa, no sabe torear, no es Ancelotti que sabe las ruedas de prensa ahí, y sabe perfectamente lo que tiene que contestar, este es un maleducado, un borde, no transmite un mensaje positivo, y ayer se enfrentó con una culé además, con Elena Condis, que también muchos la conoceréis porque es la pareja de Jorge Javier Castaño, entonces pues la conoceréis seguro, pues eso, al final es una periodista que es del Barcelona, que sabe él que además es culé, pues hombre, no te enfrente porque esta es de las tuyas, si es que la mayoría que tienes ahí en rueda de prensa es de los tuyos, ¿qué coño haces enfrentándote? Sal con un poquito más de gracia, pero no hagas el subnormal, mira lo que pasó en rueda de prensa. Respeto para el Barça, que es el vigente campeón de Liga, habéis celebrado muchísimo esta victoria, ¿veías que si os poníais hoy a 10 puntos se os escapaba la Liga? Hombre, que estaba más difícil, claro, sí, sí, claro, pero siempre hacéis las suposiciones de manera negativa, me hace gracia. No, es que debemos sufrir y... No sé si a otros entrenadores no se las hacéis. O sea, crees que somos muy pesimistas. No, no, que se ha ganado, si se ha ganado, entonces ¿para qué haces la suposición? Ya no va a pasar esto que dices, esto ya no va a pasar. Si es antes del partido, pues bueno, podemos hablar de que puede pasar, puede pasar, pero ya no ha pasado, entonces ¿para qué hablar de esto? Me parece absurdo, ¿no? ¿No te parece? Sí, pues... Pues entonces es absurdísimo. No, no, pero... Alfredo... ¿Veis lo que os decía? No maneja las ruedas de prensa y por eso hace este tipo de declaraciones en la rueda de prensa. Es una pregunta absurda. Pues puede serlo, pero tienes que saber torear bastante mejor. Javi, que estás nervioso. En ese momento, pues sales como puedes y ya está. Carlo Ancelotti hubiera dado una masterclass en esa pregunta, pero tú, pues te enfrentas y dices que eso no ha pasado ni va a pasar. Bueno, pero es cierto que estás a siete puntos y en cada partido, pues te está jugando la liga, porque si te vas a diez puntos y encima perdido el gol a verás tanto con el Girona como con el Real Madrid, de momento, porque luego tienes que ir al campo del Girona y tienes que ir al campo del Real Madrid, pues tienes perdido a priori el gol a verás con los dos equipos. Por lo tanto, te preguntan eso porque realmente no sería ni estar a diez puntos, sería estar a once. Entonces, claro, es lógico que te pregunten ese tipo de historias porque te está jugando la liga y no sabe torear estas situaciones porque es borde, es desagradable y es prepotente. Siempre hemos sabido que Javi es un prepotente y luego encima está muy nervioso, porque ayer en el campo directamente le dijo me cago en tu puta madre al árbitro y aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Pasa cuando es otro jugador, pero cuando es otro entrenador, pero con Javi no, que en la última reunión precisamente de los árbitros con los entrenadores dijo que bueno, que es verdad que había que tener más respeto por los árbitros y que había que tener más diálogo y a la primera de cambio va y se caga en su puta madre del árbitro. Hombre, pues la verdad es que es un prepotente y encima es un vendehumo de cojones. Javi es un discípulo del Mea Colonias, pero claramente lo que pasa es que este es todavía más prepotente que Guardiola, bastante más. Y ayer se le vieron las costuras, lo que pasa es que el VAR no entró y tenemos a Pavel, uno de los lame árbitros, le gusta el lamer silbato, va siempre en rodilleras porque ya las tiene en carne viva y decía esto. Le preguntan, debió ser expulsado Javi y Pavel, dice lo siguiente, me cabrea que el cuarto árbitro que estaba a dos palmos no ayudase al árbitro. El VAR son muchas imágenes, es comprensible que se haya podido escapar. Hostia, es de traca, eh, lo de este que se disfraza de árbitro haciendo el payaso en Gol Televisión, ahí en Teleroures, es curioso, eh. Dice que, hombre, bueno, disculpando a su jefe, ¿no? Eh, que, que algunas imágenes se pueden escapar, coño, como se escaparon ahí en Vestalla, las imágenes de, de cuando agreden y agarran del cuello a Vinicius y como un juzgado dijo que se ocultaron imágenes en el, en el VAR, en esta competición que está completamente adulterada, pero tienes que salvar a quien te paga, que es Media Pro y dice que, bueno, que el VAR, al VAR lo disculpa, porque las imágenes se mandan al VAR. Si es que se mandaron, que yo ya empiezo a dudar que se manden todas las imágenes, pero luego sí, luego la culpa es de, es del cuarto árbitro, ¿verdad? No, no del VAR, que está viendo perfectamente como se cagan su puta madre y no pasa absolutamente nada. Menuda vergüenza, eh, son esta gentuza que, que de verdad, si es que están por todos lados, si es que esto es como una plaga, pero bueno, el caso es que hemos tenido este vídeo repasando un poco la, la presentación de Tristiño, os leeré en comentarios y luego qué pensáis de, de bueno, de, de esa, de esas concesiones arbitrales a, a Javi, que yo por mí, eh, le expulsarían en cada partido, por todas, todas las que lía en cada partido, pero aquí, pues lógicamente no pasa nada, pero es, es la Liga Negreira, si es que no hay que darle más vueltas. Os leo en comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!